Colombia se despide con la frente en alto me parece de esta edición de la Copa América cayó tres goles por dos en la definición desde el punto penal ante la selección argentina después de haber igualado uno por uno en los 90 minutos en este torneo oficial que marca el inicio de la era Reinaldo Rueda y que creo deja muchas cosas por valorar y no puede ser tan plano tan sencillo el análisis como de decir que Colombia estaba obligado a ganar la Copa América como dijeron muchos antes de iniciar este campeonato y que cualquier otra cosa no servía por supuesto que es el anhelo de todos que esta generación de futbolistas que le ha dado tanto al país a la selección pueda conseguir un título oficial y muchos de ellos seguramente no tendrán otra oportunidad jugarán el mundial y después de eso para la próxima Copa América en tres años quizá ya no estén en las mejores condiciones desde lo físico y por eso es una lástima pero más allá de eso creo que hay muchas cosas por rescatar y muchas cosas por valorar de este proceso que recién arranca que lleva apenas ocho partidos de la mano de Reinaldo Rueda pero que al menos a mí me ilusiona de cara a lo que pueda pasar en las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar creo que se creció muy rápido en poco tiempo este equipo que no contaba con algunos de sus referentes más importantes en el último tiempo como Falcao García como James Rodríguez el mismo Juan Fernando Quintero uno de los jugadores colombianos que mejor temporada hizo y que por razones extra futbolísticas no es convocado a la selección como Sebastián Villa y a pesar de todo todo eso logra llegar a semifinales y quedarse muy cerca muy cerca a un par de penales de disputar la final ante el equipo brasileño es cierto que no gana tantos partidos la selección Colombia al final en el balance una victoria ante la selección de Ecuador no le pudo ganar a Venezuela perdió con Perú perdió ante la selección de Brasil en un partido que mereció ganar y empata ante Uruguay Argentina forzando la definición desde el punto penal con mejor suerte y con quizá mayor tranquilidad en la definición ante el equipo uruguayo hoy no fue así y creo que el arquero argentino Emiliano Martínez canchereando hablando logra sacar del juego a los jugadores colombianos que terminan haciendo una mala tanda muchos cobros al mismo lado al costado izquierdo de la portería del guardameta argentino y de esa manera pues permitiendo el paso del equipo rival me parece que Colombia hizo un partido interesante vale la pena destacar algunas cosas en el primer tiempo donde muy rápido y como ha sucedido en partidos anteriores Argentina se monta en el marcador Lionel Messi recibe en una zona en la que sabíamos que no podía recibir Lionel Messi un balón filtrado entre los dos centrales del equipo colombiano ninguno de ellos alcanza a ir por él y Messi con toda la capacidad que tiene para marcar diferencias se la inventa ahí para darse la vuelta y entregarle la pelota a Lautaro Martínez muy temprano al minuto seis ya Colombia estaba perdiendo y eso de alguna manera modifica los planes del equipo de Reinaldo Rueda que ante Brasil y en algún momento del partido ante Uruguay demostró que defendiéndose quizás el escenario donde más cómodo se siente y que cuando junta una cantidad importante de jugadores cerca a su portería a veces lo hacía unos metros más adelante era difícil pasarlo y a partir de ahí Colombia se iba sintiendo cómodo en el partido a partir de lo que pueden hacer sus volantes externos en este caso recuperando un extremo natural como Juan Guillermo Cuadrado las pelotas que puedan filtrar por dentro Gustavo Cuellar Wilmar Barrios iba a hacer daño a la selección Colombia pero todo ese plan lo que se había podido trabajar en estas pocas horas entre el partido de Uruguay y la selección argentina seguramente se destruye y hay que modificarlo porque Colombia empieza perdiendo el partido muy temprano y le cuesta algunos minutos meterse en el juego pero finalmente lo hace y creo que empieza empieza a hacerse el balón a encontrar conexiones con los hombres de los costados sobre todo con Luis Díaz que tuvo un tremendo partido para mí el mejor jugador de esta noche en la selección Colombia no tanto Juan Guillermo Cuadrado por el costado derecho y a partir de lo que hacía Colombia por la izquierda con Luis Díaz con Duván Zapata con lo que podían aportar los volantes de primera línea se fue acercando y creo que hace méritos para igualar el partido incluso en la primera parte hay dos balones que se estrellan en el palo un rebote que captura Wilmar Barrios otro jugador de muy gran partido de muy buen partido creo que si no fuera por Wilmar Barrios también en algún momento Argentina había podido marcar mayor diferencia en el marcador en esta jugada específica toma el rebote patea alcanza a tocar la pelota en uno de los jugadores del equipo argentino y se estrella en el palo va al tiro de esquina en ese tiro de esquina Jerry Mina que es muy fuerte por arriba ya lo sabemos todos ha marcado un montón de goles para la selección Colombia le gana la posición al jugador que lo estaba marcando cabecea y la estrella contra el palo en el segundo tiempo Reinaldo patea al tablero y de alguna manera le responde a aquellos que dicen que que no arriesga que no es atrevido que no inventa nada distinto que no le da para más que es un técnico que nunca sale de de su esquema y de sus mismos jugadores aquí hace algunos cambios interesantes para el momento del partido para lo que necesitaba Colombia en ese instante del juego porque lo estaba perdiendo estaba perdiendo 1-0 ante la selección argentina saca del terreno a Rafael Santos Borré a Gustavo Cuellar y a William Tecillo y manda a la cancha a Edwin Cardona a Jimmy Chará también para que sea extremo por derecha y a Frank Fabra un equipo para atacar evidentemente con mucha más salida menos marca Fabra en lugar de Tecillo al hacer esa modificación envía a Daniel Muñoz como acompañante de Wilmar Barrios en ese doble 5 Juan Guillermo Cuadrado ocupa la posición de lateral derecho Jimmy Chará va a ocupar entonces la la posición de extremo y es un equipo que pues tiene posibilidad de elaborar por fuera porque Juan Guillermo Cuadrado lo sabe hacer perfectamente delante de él tiene a Jimmy Chará por el costado izquierdo tiene a Fabra respandando ahora el trabajo de Luis Díaz y por dentro Daniel Muñoz en esa posición un jugador que que también tiene mucha vocación ofensiva y Edwin Cardona unos minutos después va a enviar a la cancha a Miguel Ángel Borja en lugar de Dubán Zapata y uno de los cambios precisamente Edwin Cardona cobrando a riesgo mete un balón filtrado para Luis Díaz y si es una buena pelota pero sin la capacidad individual de Luis Díaz que propone el duelo y lo gana y se va cerrando y todos creíamos que iba a meter el centro y termina colándole una pelota increíble a Martínez el portero de la selección argentina consigue el empate la selección Colombia y a partir de ahí otra vez vuelve y se modifica el plan porque este equipo estaba diseñado para atacar no tanto para marcar y no tanto para defender como lo había hecho en momentos anteriores en partidos anteriores ante la selección de Brasil y la selección de Uruguay y Argentina ahora sí juega después de que había perdido un montón de tiempo en el en la primera parte ayudado también por el árbitro el venezolano Valenzuela que creo que tiene algunas equivocaciones en cuanto a el rasero en cuanto a cómo mide las faltas porque no lo hace de igual manera Argentina pegó un montón y él se demoró en las amarillas en Colombia creo que midió diferente la primera Miguel Ángel Borja la castiga con amarilla dejó que perdieran muchísimo tiempo en el primer tiempo y ya pues con el partido 1-1 Argentina empieza otra vez a meterse en el juego y a buscar el juego Daniel Muñoz ahí acompañando a Wilmar Barrios creo que tuvo algunas dificultades no se sintió cómodo lo apretaron ahí y lo metieron en problemas Frank Fabra la marca tampoco es su fortaleza y cuando Argentina recostaba el juego a la izquierda por ahí también empezó a acercarse con el ingreso de Di María socio por excelencia de Lionel Messi un par de jugadas de pelota quieta balones desde los costados y al final pues termina un poco el partido se abre y en los últimos 10 minutos daba la sensación de que estaba para cualquiera de los dos pero un poco más cerca Argentina me parece a mí en el remate del partido vamos a la definición desde el punto penal como lo decía ahora tres goles por dos gana la selección Argentina Colombia arranca la tanda con mucha seguridad con Guillermo Cuadrado el otro que anota es Miguel Ángel Borja y lastimosamente falla Davinson Sánchez falla Jerry Mina entran en el juego del portero que les habla los saca los saca del partido los desconcentra y al final Edwin Cardona pues falla el último el último penal de la selección Colombia y de esa manera el equipo de Lionel Messi accede a la final una nueva final para Lionel Messi y su generación que tiene la posibilidad de ganar algo en un escenario complicado adverso y donde seguramente van a tener que superar también algunas cosas extra futbolísticas para ganarle al equipo anfitrión que creo que de alguna manera también ha sido empujado y llevado hasta esta instancia más allá que tiene el fútbol necesario suficiente para llegar a la final la final entre la Brasil de Neymar y la Argentina de Lionel Messi respecto a Colombia como lo decía ahora creo que quedan algunas cosas interesantes Reinaldo tiene el dibujo claro el esquema claro sabe ya cuáles son las fortalezas de este equipo y cuál es el escenario en el que mejor se siente y eso creo que era uno de los grandes objetivos de la Copa América hay algunos jugadores para mí que ratifican su presencia en la selección Colombia de aquí para adelante porque han hecho una Copa América interesante lo de Daniel Muñoz como lateral derecho porque hoy cuando lo hizo como volante cinco me parece que no lució también pero como lateral derecho es un jugador que aporta un montón Wilmar Barrios ya sabemos lo que representa para la selección Colombia Gustavo Cuellar Mateus Uribe también Luis Fernando Díaz creo que hoy ha firmado desde que esté bien desde la parte física su titularidad la preocupación de que nuestros delanteros centros no hacen goles le costó mucho a Miguel Ángel a Dubán Zapata le costó a Luis Fernando Muriel Miguel Ángel Borja no tuvo tantas oportunidades y al menos en eliminatorias y en un partido de la Copa América marcó pero no con la con la frecuencia que exige esa posición conclusiones que quedan después de estos partidos de eliminatorias y Copa América para la selección Colombia yo le creo le creo a este proceso le creo a Reinaldo Rueda creo que es un tipo trabajador un tipo honesto un tipo preparado que ha demostrado que sin necesidad de contar con las figuras que han sostenido este proyecto durante los últimos años también se puede jugar también se puede competir también se puede ganar estuvo muy cerca de clasificar a la final de la Copa América ojalá tenga mejor suerte y mejores resultados en lo que viene ahora que es la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar